chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy me traen un motorola g stylus para desbloquear de cuenta comenzamos lo primero que vamos a hacer es activar el tal back vamos a presionar las dos teclas de volumen al mismo tiempo dejamos presionado veamos donde dice activar de nuevo vamos a presionar y se va a activar el tal back aquí vamos a hacer una l al revés nos va a aparecer una notificación presionamos en cualquier parte damos los toques y aquí le vamos a dar donde hizo usar comandos de voz después de eso vamos a decir asistente y nos va a abrir el asistente de google cuando nos abra el asistente de google vamos a decir abre youtube ok recuerden que es seleccionamos y dos para confirmar asistente abre youtube aquí ya podemos desactivar el tal back ya está desactivado ahora le damos al monito aquí en la parte superior después configuración después damos donde dice cerca de y le damos donde dice condiciones al hacer esto nos va a abrir la aplicación de chrome aquí vamos a buscar la página confiable ya saben gsm mío rp de hecho ahí la tenemos la segunda le damos ahí después le damos a la primera que nos aparezca y ya estando aquí vamos a entrar a ajustes o settings o configuraciones está de aquí vamos a buscar el apartado accesibilidad aquí lo tenemos ahora vamos a buscar el apartado menú accesibilidad vamos a activar esta opción le damos donde dice permitir y entendido aquí ya nos aparece el botón de accesibilidad ahora nos regresamos y vamos a buscar el apartado aplicaciones aquí está apps entramos ahí damos donde dice ver las 41 y le damos a los tres puntitos y mostrar sistema aquí vamos a buscar dos la primera es configuración de android pero vamos a buscar la que tiene la rueda dentada para que está aquí está aquí está configuración de android 30 y le damos y le damos forzar detención ahora nos regresamos y vamos a buscar una que se llama servicios de google play está casi al final aquí la tenemos aquí le vamos a dar inhabilitar y después forzar detención ok ya que hayamos hecho eso nos vamos a regresar todo al inicio todo al inicio regresamos aquí se va a quedar ahora lo que vamos a hacer es apagarlo y prenderlo vamos a reiniciar aquí en esta pantalla abrimos el asistente le damos aquí asistente y le damos configuración y habilitamos los servicios de google play ok ahora nos regresamos nos regresamos y le damos comenzar le damos aquí omitir y aquí nos regresamos rápidamente aquí como pueden ver nos aparece la palabra omitir le damos ahí y le damos continuar pues ahí seguimos ahí con los pasos aquí le damos omitir y bueno este dispositivo es un moto g stylus que tiene un parche de seguridad de agosto de 2022 y bueno pues lo único que les recomiendo siempre es que restauren el dispositivo desde el menú ajustes para que se borre cualquier rastro de que estuvimos desbloqueando ahí el dispositivo y pues ya con esto quedaría y bueno chicos espero que les haya servido nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego y y y y y y